Hola queridos hermanos, hemos entrado ya al Domingo de Ramos. Empieza, empieza ya la Semana Mayor de la Iglesia, la Sala Santa. Un tiempo muy especial para cada uno de nosotros de vivir estos Días Santos. Esto es un comienzo grandísimo. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio, que aquí lo tenemos y dice así. El Evangelio es tomado de Juan 12, 12, 16. En aquel tiempo la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando, ¡Bosana! Bendito al que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontrando a Jesús un burrito, montó sobre él como está escrito, No temas hija, adicción, es aquí que viene tu Rey sentado sobre un burrito de asia. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, hemos entrado ya a este tiempo de Semana Santa. Hemos pasado ya la cuaresma. Ahora todos vamos a tener nuestro gran ramito, el ramo, mis queridos hermanos, o la Pascua, una planta, porque estamos también defendiendo la parte ecológica, el medio ambiente, que es tan importante. Muchas de estas ramas, muchos de los palmos y también ramas de olivo, fueron puestas al Señor porque el pueblo declaró que era el Rey, ¡Hosana! 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 ¡El Hijo de David! Ese es el que vamos a cantar. Y él es el único Rey, el único Rey de nuestra existencia. No hay otro Rey, mis queridos hermanos. A veces ponemos Reyes que son superficiales, pero nuestro Rey es el Rey de Reyes y el Señor de señores, al que honramos y le damos gloria. Cada uno de nuestros corazones, yo les digo, es que con la gracia de Dios vamos a abrir nuestros corazones, porque cada corazón es un nuevo Jerusalén para que dejemos entrar a Jesús en nuestras vidas. Qué lindo que tú, que yo, podamos decir nosotros que viva el Rey, que viva Jesucristo, nuestro Señor, ¡Hosana! ¡El Hijo de David! Por eso, mis queridos hermanos, hoy es un tiempo muy importante para que nosotros vengamos a la iglesia, vayamos a las iglesias, participemos en todos los eventos del Trígido Pascual y ojalá toda esta Semana Santa. Que no convirtamos esta Semana Santa en una semana de vacaciones, en una semana de patrón, en una semana de oración, de cumpleaños, de sacrificio. ¡Feliz, feliz Domingo de Ramos! Para todos ustedes, bendiciones, ¡Hosana! ¡El Hijo de David! ¡El Hijo de David!